Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos muy de negro, verde Peppa y agua para la seca Tuve un buen partilla en la discoteca Peppa y agua para la seca Tuve un buen partilla en la discoteca Y eso es lo que es, no You better dance on the dance floor now You better dance on the dance floor now It's like I'm down Empatillado Empatillado Y eso es lo que es, no You better dance on the dance floor now Y eso es lo que es, no You better dance on the dance floor now En el gueto hay party, todo el mundo everybody, estamos flow rastafari, ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la despego y de ahí Ese culo es de quilate, se te nota los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate No fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Y esto es lo que 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 Ka' la mire, eh, 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 eh. Uh-One, uh-One. Uh-One. Uh-Ey. La ue. Ay, lose, baby. Güey, alley-ology. Y la merengue, bachata, huaracha, yo que más me guste, mami, cuando tú te agachas. Todos los latinos en el mundo con la cultura y el dominicano para en cura. Estoy de sacato, mami, tú tienes que moguelo. Cuento en los bikinis que seguro y quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogelo. Cógelo. Cómetelo todo. Cógelo. Cómetelo todo. Cógelo. Cómetelo todo. Top, 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 top. Cógelo. Cómetelo todo. Cógelo. Cómetelo todo. Cógelo. Cómetelo todo. Top, top, top. La próxima canción que voy a cantar. Yo quiero que todos que se la sepan, canten conmigo. Que no se la sepan. Usted baile. Usted brinque. Dice así. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Emotion. Emotion. Súbelo. Y a veces de Dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito después de los parís. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jóvenes Lo que digan tus amigas Allá yo me enteré Se nota cuando me vas Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver DJ Motion, súbelo Yo también suelta, suelta Yo también suelta, suelta Yo también suelta Yo también suelta, suelta Yo también suelta Tú me ves puro fi puro Tú me ves puro fenomenal Saludos para todos los dos. ¡Hey! 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 ¡Hey, hey! Y, mami, hanging ready. La calle está ready. Yeah, yeah, I'm bald ready. El barrio, ready ready. 1, 2, Get ready. Come on, hey. Rompé, rompé, rompé. ¡Tienes guía! Rompé, rompé, rompé. En el cuerpo ya lo. Rompé, rompé, rompé. Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Do it and move it out Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Má puro se limita a la hora de romper su bumbú Más caliente que el zoo, right through Ensáñame si tienes la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control La mano en su cuerpo, man, yo te visto Sube, se tempran Neto, dame el movimiento Lento, lento y aro Rompe, rompe, rompe Tiempo y aro Rompe, rompe El cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Tiempo y aro Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Do it and move it out Rompe, rompe, rompe Break it down En mi barrio 70 en TV, yo mi GFZ grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llego tu cheesecake y mamarrón pa' la dieta Cha-pi, cha-pi Llego tu cheesecake y mamarrón pa' la paleta La paleta ganea Si tiene bajo ya su cara un dulceo obligao Todo todo es merao, yo me trae palagao Contra el que ha metido su paletica probao' Jumping, jumping como el monkey La nena chapura a buscar su rico tronqui Se le grita el cubo carno en tu mano ni en tu combi Jumping, jumping mi donty, jumping Se le controlao, le patamo' colao' Trae a kiwi si ya andal' con el culo tu pao' Enemigo go down, tu mi honra' curao' Y con la paleta, mi GFZ grita En mi barrio 70 en TV, yo mi GFZ grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómate la completa Paleta, dame paleta Ya va tu chica y mama rompa la dieta Da, pi, da, go Donde esta la gente que le gusta el alcohol y beber a fuego y jodense Y donde están los que le gustan fumar marihuana El hombre que no me grite Se va a tirar el panao ¿Y dónde están los hombres, Bullera? No se preocupe que los podemos bajando Ok Y say, wow Y say, eh ¿Y dónde están las mujeres solteras? Ey, ey Y say, wow Y say, eh ¿Dónde están todos los maliantes? Párala ahí, párala ahí, párala ahí Ahora yo voy a sacar Las armas secretas que son las gorditas, puñetas Mira, mami, belleza Venga acá Venga acá, shuli Párala ahí, párala ahí, párala ahí Y dime si tú sola en la cama te toca Te quitar la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Puedes a la albota pa' comerte completota Así que dime si tú sola en la cama te toca Te quitar la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Y usando la boca, pues besando el bra Ra, 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 ra Ahora yo me perdo la bolita Y tra, 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 y tra, tra Prévate, prévate Y tra, 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 y tra, tra Prévate, prévate ¿Y dónde están los que le dan? Que le dan Mira, no sé a ti, mira, rompe abusador Arranca el suelo con la batidora Dale, timida, no, ya, buceadora Representación de la gata Oye, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Para tú No sea a ti, mira, da, buceadora Arranca el suelo con la batidora Dale, no sea a ti, mira, da, buceadora Reto y tumba el suelo con la batidora La batidora, la batidora, La batidora La batidora, la batidora, ¡eh! La batidora, la batidora, ¡eh! ¡Quwartad,ектор, la batidora! Dice también Dale, la batidora Dale, no sea a ti, mira, rompe abusador Eso所co del suelo Vamos por el suelo, más La batidora, la batidora, la batidora, La batidora, la batidora, batidora, batidora Un aplauso para la lea Déjate, déjate, déjate Páralo ahí, páralo ahí A mí me han puesto a culiar en una tarima Que eso yo no lo hago A menos que sea en la intimidad El culipanteo me llama a la liga El culipanteo me llama a la liga El culipanteo me llama a la liga Culipanteo, culipanteo, culipanteo Culipanteo, culipanteo, culipanteo Demuestra su talento, pero agresiva, dale arriba. Déjame quitarte el traje de ejecutiva. Llegó tu gallo, ante este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Juego muy rapito y encima los subrayos. Ante este guayo, ante este guayo. No, 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 no. Negrita de ser boña, pa pasarla la isi. You know, mi saiza. Dejémonos de ñoña. Llegó tu gallo, ante este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Juego muy rapito y encima los subrayos. Ante este guayo, ante este guayo. Por eso mírame, que estoy justo a tu pie. Entrégate, aunque yo sea menor de usted. Enséñame, todo lo que tú sabes hacer. Esa buena yo me atrevo. A quien la pruebo. Cuídese si bebo. No puedo ser su jebo. Lo malo de su vida lo remuevo. Le doy. Yo dejo como no. Yo sé que no se busque. No que le machuque. O que le curruque. Yo te cuento el pedo que se busque. Yo te cuento el pedo que se busque. Yo te cuento el pedo que se busque. O que le machuque. En este guayo, ante este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Repito y encima los subrayos. Arrete en guayo. Arrete en guayo. Entra el cuarto Se ve el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El arte party lo montamos en un hotel Y ya Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente El arte party lo montamos en el motel En Mérida cinco letras Se ve la musa La música en tu brusa Me voy a enseñar como el calor Pachín se usa Una rusa que te pone confusa Esa mentira de asesina me catusa Me pone grave Tú lo sabes Wow hasta donde llegue a ser tatuaje Me pone mal Me pone a pensar No se que puede pasar Baby deja hacerte un homenaje Entra el cuarto Se ve el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El arte party lo montamos en un hotel Y ya Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente El arte party lo montamos en el motel Congradado Edulando todo pal suelo Dale hasta el suelo En suelo Dale hasta el suelo Todo pal suelo Dale hasta el suelo Pa'l suelo La noche Pero qué me pasa cada vez que te veo Hasta que se rompe el cuero Quiero confesarte lo que siento y no me atrevo Hasta que se rompe el cuero Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos Hasta atrás, yo, come on Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eras mi novia y yo tuviste Me manda y hay un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eras mi novia y yo tuviste Yo quiero morirte al contigo ¿Cómo es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere? Contenerle ya Quiere ya la vez no puede contererse Y eso a mí me duele ¿Cómo duele ya? No hay nada más o malo Venga de cada un calor Apenas me puedes ver Todo lo que por ti siento Me dejo con mujer No toque, no, que no La jada de mi querer Tú eres mi novia y yo sabes Me dejo conmigo Quiero yo dañar la amistad Pero la realidad es que yo vivo para ti nada más Si no, no te debo, no te debo decirle la verdad Pero no vas con más Decirle que en mi medio está Yo quiero superreal Quiero superreal, superreal Si no vas a bailar, no te me pongas patrón ya Que a ti no te quedes sin papeles, nena No me vengas con quien no haces nada Tú eres grande ya Si no vas a bailar, no te me pongas patrón ya Que a ti no te quedes sin papeles, nena No me vengas con quien no haces nada Tú eres grande ya Vas a bailar, si no vas a soltarte ni vas a hacer nada Vengo que espérate por allá, a ti ya está Yo lo sigo tranquilo, te aseguro una sentida Conmigo, ey Yo soy tu rey, la mosa es el rey de tu teyla Que te la perdé del ok, va a salir de tu novio un güey Yo voy a toda gente, güey Yo seguro una sentida conmigo, ey No te pongas con invento, no me voy a comer ese cuento Cuento hasta tema, vale, fuerte, canto alto Tú no estabas más rastreando, abogando San Dunga, vamos al mambo Este papel de nena buena no te queda Cambia la movie, esta noche va a dar pena Juzgaste al radio, discoteo, ya hay vela Juzgaste al de las puestas todas, ya hay vela Silverson con reggae 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 El que te quito va esperando, ya yo estoy cano Y no tu males yo sano, no es claro Ya te puede costar caro, no paro, su ruca tumba acabado Dime como te gusta, perderá como quieras, soy el mejor en la armidera El abayal que lo entiende botando sangre que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa, belicosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo que la última la paga el que no venía mencionarte Los míos juntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos juntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, quién te dijo que yo estoy quitado? ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca Si la invitaste a salir, no la deje arrollar Sácala a bailar que no va a fantamear Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca. Chúpate esta taquemón de la otra, yo te doy ponga en potra. Discoteca es lo que te toca, el de discotequeo se va a lucir contigo. Leones los vamos a todas, ellas no en corillo. Apenas fueguillo, le gusta el romillo. Rangueale en bonche, fumar de lo mío. Le gusta fuerte agresivo, si quiere esto. Vendela como lo deja todo encendido. Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego, y luego darle hasta el suelo. Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo. Tranquila a los cederos. Ella quiere discoteca, discoteca, dale. Sácala a la calle, los pichetales. Si ella ni te pide pa' la disco, quiere baile. Si quiere soltar, se caile. Vamos junto a la baila. En tanga y en falde, ya andan pa' ir. No dejes que se te caiga tú. No seas tan bobolón, baila con ella o me la llevo yo. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca, aunque tú no la busques, ya se va. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide. Discoteca, aunque tú no la busques, ya se va. Muro, 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 muro. Muro, 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 muro. Muro, 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 muro. Ando revuelto, suelto, mami, no quiero cuento. Si tú te calientas, yo me caliento. Tú te pones sata, yo me pongo fresco. No me venda sueño, vamos a hacerlo lento. Chica, tú buscas que yo te azote, que yo no entresque. Yo que quedé muy te chule y que te compote. Vamos por este trinco y me tu pie al botre. Porque tú sabes que ya que estuvo correr. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami. Te bullota el duro. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te bullota el duro. Uro, uro, ay, uro, ay, uro, ay, uro, ay, ay babi ¿Por qué estás aquí conmigo? Amor, amor, amor No sé por qué estás aquí conmigo Amor, amor, amor Prohibido Prohibido Y yo no sé por qué estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo consiento se da control Esto es porque cuando te llamo me ignora Entiendo que no se deja tiempo Pero con lo fuego no me conformo yo No quiero subir tu boca todo tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Ambebé 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 Sabes bien que soy tu hombre Ambebé 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 Yo no soy más ni locos Tus estilos menos vacilo Tú ustedes me pegas y me pongo y tranquilo Doblate un poco pa' ver si te cojo el hilo Daleниfulfideza vamo'le pa' la sala Yo se que es la noche a ti nadie te iguala Yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas Y tú te exentas cuando eres tu puñala Vamos pa'l reloj, hazte en el suelo, suéltate el pelo, come de pelo, dale guandolera, búscate un poco de hielo, que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo pa'. Toro en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo pa'. Toro en toa, ya va a salir la ventireza, esa, la que me toca con burguesa, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y deja. Toro en toa, ya va a salir la ventireza, esa, la que me toca con burguesa, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y deja. Eje, DJ Rwasta, caliente Hueso Home, Crescente, buh, buh, buh O, Bellaquie, yo, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 O, Bellaquie, yo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como antes del seri. Yo quiero marcharme, chilo cabrão. Se fue a la buena chibola. Móvaré mami que traiga las cosas. La palabra pues, el azón. Mami, ven rosa. Me la pola. Y chándalala, chándalala, chándalala. Chándalala, 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 chándalala. Chándalala, chándalala, chándalala. Chándalala, chándalala, chándalala. Toma. Opam, apuntea, apuntea, apuntea. Apuntea, apuntea. Apuntea, apuntea. Pellaqueo 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 Ha Tene Don My Don We . . . . Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Si quieres moinar, si quieres causar, porque quieres tener mi sex y yo. Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás cortando mi calentura Y te voy a devorar en la noche oscura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si fue la noche te hago enloquecer Y dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si fue la noche te hago enloquecer Y dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más DJ, que todo está pasando en el DJ Lo que yo quiero que fue mis hijos que fue Llamé DJ, pa' mí es todo el DJ Mucha jurega pa' que me llame Voy a bailar DJ Un poco yo me pinche No me decabrasa, me pinche Si te voy a focar, nos vamos a pinche Sáquete de al chico hasta que no Tengo azaroso Tengo cata que tengo el famoso Lúquete la tuya, pero yo no veo gozo Porque tengo como dos en que soy un pavilloso Como yo no tiene ni a tu sabe, estás seduoso Tú respingas tanto que llevas poderoso Nato saca a otro que lo tiene a tu pavilloso Si la gata baila ni la pista pavillosa Dídeme muchacho que yo no soy de poroso Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando mi calentura Esta noche es mi travesura Y te voy a devorar, mami, no es te jura Esta noche es mi travesura Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo se no me insista Las muchas vueltas parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos Mamá, que enloquece, que quiere saber Dónde estoy, oh, 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 oh Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice, bro De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy, haz otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Tú me he ido si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Júscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar con crédito Y ahora tú me llamas y yo no contesto No quiero más peleas ni mensajes de testo Deja de tirarme buscando pretexto Que tengo una nueva vida, no hay otro bolleto Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar Me lo imaginé que estoy a esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego y digo Si me requisito una y de ma 끝 Mi amigo Puta de manold real a largo Me fuerza Hmmmm Ah Mm Ah I 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 Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Particó un vuelo y a Jonah Goony le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Particó un vuelo y a Jonah Goony le llego, ey No me buscan ni te van Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me llevas de casa, ey Ese caro ni te abraza Ey, yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit, la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh De tu demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá me graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story, y subiste una pa' mi Y acá me vivo a dos mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime, ¿dónde tú estás? Que yo Paso con un pelo, ya yo no amo ni la llego Esta canción que viene ahora Se la voy a dedicar a todas esas mujeres Que se portan bien mal Que a mí me gusta que se porten bien mal por ahí Mami Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Per, per, perreando Per, per, perreando Per, per, perreando Per, per, perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me dejaste estar Ey, ey, ey Pero ella me Papa Llamaré woca la mujer Pero ella me Papa Tú me dejaste estar Ey, ey, ey Pero ella me Papa Llámaré voca la mujer Pero ella me Papa Woah Pero ella me levantó, pero ella me levantó. Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo. Pero ella me levantó, me dejaste tirado con un perro muerto. Pero ella me levantó. Ella llora, llora. Es bajo, ahora vacilo yo. Por tu jefe, necesitas de una buena jefa, oíste. Goodbye. Traviesta, 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 traca, traca, tra. ¿Dónde está la cata que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa'l disco para hacerle cante. Ahora. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Dónde está la cata que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa'l disco para hacerle cante. Ahora. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Cómo es que te llamas? Tú. ¿Y de dónde eres? Tú. ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa'l disco para hacerle cante. Ahora. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. Azota la guerra que siente fuego y digo toma. Mira la manera que la toquí digo toma. Sé que te gusta mi sánduguer y digo toma. Dale más, toma. Dale más, toma. Vete por como un recalgo later y digo toma. Siente mi caseta de campaña y digo toma. Choca que choca mi cuerpo es suyito y digo toma. Dale más, toma. Dale más, toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Tú quieres? Toma, toma, toma. ¿Te necesitas? Talgola, qué, talgola. Sigo las manos bien alto. Quiero ver a todos saltando. Ha regresado la escrita para poner esto en algo. Sigo las manos bien alto. Quiero ver a todos saltando. Ha regresado la escrita para poner esto en algo. A como lo mueven ellas. No son las de las miemas bellas. Los hombres las potetean para ver cómo se la pone ellas. Que todos están en la pista, extrañando, esperando, y ya llegó Ha llegado la grita, lo que esperaba, todo el mundo Todos están en la pista, extrañando, esperando, y ya llegó Ha llegado la grita, lo que esperaba, todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando Ellos disfrutan de la manera que canta canto Rapeadores quieren, rapeadores se dan Gracias a Dios, permanentes hayran Cantándole al pueblo, una y otra vez Porque sé que también ganan de reggae Ni sin, porque sé que también ganan de reggae Ni sin, sigo las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la grita para por esto en algo Sigo las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la grita para por esto en algo Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Yo lo que sentí, yo siento que este mundo me ha dejado Que me maten, que me maten Sin ti no siento nada Quiero tomar la grita para por esto en algo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto mal, pero no saben Otra vez llegué a matar los envidiosos Que dicen que canto mal, pero no saben Yo quiero que las chicas a mí me griten Yo quiero que los machos a mí me griten Yo quiero que los machos a mí me griten Buah numa, la fulghur, la fulghur, la fulghur, la fulghur otra vez llegue a matar los envidiosos que dicen que canto mal pero no saben otra vez llegue a matar los envidiosos que dicen que canto mal pero no saben yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi por el tiempo que he amado a ti, tu amor nunca me has demostrado hubiera hecho lo que fuera por ti y ahora a mi me has pecado por el tiempo que ya pasó, mi amor por ti ya terminó yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi fui tu amante y tu amiga fiel, yo nunca te abandoné te entregué entero todo mi corazón y tu ignorancia nunca esperé todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti ya terminó yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mi yo tengo todo lo que uno tiene, yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién lo detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos Luis Boutín, cartera Luis Boutón, le gusta la Supreme y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito hoy nos vamos a dormir, L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí bailando apretadito, hasta que no bote No me lo escucho aprieta, neta, nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta, neta, me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos ven, pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea, así es baby Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Llegue tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegue tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegue tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mora, dile cómo es, to' quiche Rosalía Ella está rock con habichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pam, pum, pam, dale, pam, pim, pim, pam, tum, pam, tum, pam, taca, taca, pim, pam, pum, pum, pim, pam, pum, ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam, pum, pam, tum, pam, taca, taca, pim, pam, pum, pam, pum, 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 Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo trae esa cara. Fuma, buka, bebe en pila de rombo y sin quitar los panty sin parar. Llégala, llégale, que me saque el palé. Ponte en los victorias si crees con la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los cuartos que se busca son TBT. Échale gasolina como Daddy Yankee. Ella se pone la faldita blanca si lo panty. Amiga del nene, se llama la Chandy. Voy pa' Boca Chica y no sois aquí. Lo pasé un kilo, se te rompió la balanza. Haciendo dinero, aquí no se descansa. Mírala como lo mueve esa paloma mansa. Bajamos con trenza haciendo la transa. Si soltamos los caquillos, demasiado caro. No piso sencillo. El 15, los Jordan retro y el cerquillo. Los frailes, Elizabeth y Capotillo. Dale banda, si no quieres bailar, busca otra mala que te desacata. Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacata. Rrrrra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-rra-ra-rra-rra-rra-rra-r Es que no soy yo, es la bendición de papadio Ustedes entran a mi perfil pa' verle el tenis que salió. Preguntan quién es la Piri, la Piri soy yo, este es la Piri que llegó y la que se va a quedar. Yo paro con Chery Yoche, el coro de los guau guau. La Piri una pastilla, tu mujer se despatilla, somos gotis en los callejones y también en la villa. Si quieres pegan parrilla, en los bolsillos la manilla, todos los días en D con F y eso es lo que hasta te quilla. Dale pa' que ahí bájame colín, que baje con la Paquitín, en los bolsillos y con el swing. Los gogos se quillan porque bajamos clean y estamos dando para desde los tiempos de la Piri, la perra y el perro, levantamos Chucky en alta con el hierro, tu perra se pasa y tú no se lo entierro, mejor ponte claro pa' que no te llegue tu entierro. Del bro le damos pa'l callejón de los perros y si Colombia está apagado entonces frenamos en el negro. El cuello furrabo en oro y vestido de negro, yo sin como aquel porfilio tengo como verte en suelo. Yo soy un bellazgo que ando buscando una bellaca, saco la paca pa' jugar, meto y saca. Piri, piri, yo soy el que la mata, mami dale a saber que ese hueso no se empata. Hey, boom sube pa' tú tienes que cogelo, porque tú eres mamagüebassofóncoñelo. Hey, por los diamantes me congelo, hablema ahora que yo voy a coger otro vuelo. Piri, 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 Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity que llegó. Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity que llegó. La pity que está aquí, esta es la pity, pity. Y lo' que ti' pa, 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 quieren pedir. Yo, hable que dame trescientos mil pa' yo meterle, y como quiera que lo haga yo tan claro que me cuelo. Estrás de las moñas, yo nunca ando al pelo, tu cuero se cruza y tengo que romperlo. Los cuatro locos siempre, yo me buco. A tus perras yo les ejecuto Ella sabe que me da un lucro Con la pirí me la luz con un lucro Yo soy la pirí, la pared que no cae en todos los saltos Te puse pa' la acera, soy la dueña del asfalto Estas loquitas no me llegan, yo estoy demasiado alto Yo te vendo y hago que tú me entregas los cuartos Y yo, tengo dos tigueras en divareo Quieren que me aperche, pero están feos Yo lo que estoy puesta pa'l joseo Dejen su palacio, yo estoy pa' los míos, cojan su dedo DJ Peligro Es la hora, es la hora Es la hora de perrear Todo el mundo para abajo Y no pare de bailar Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos a trabajo rompiendo con el demo Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos a trabajo rompiendo con el demo Y dale pa' tra, 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 tra Nos fuimos pa' tra, 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 tra Todo el mundo pa' tra, 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 tra Peligro Y nos fuimos viral con este bellaqueo Todo el mundo perreando con este sandungueo Yo tengo de la personalidad Nunca dejaré de perrear Y dale suavecito Y despacito Toda la soltera Nos fuimos pa'l piso Y los hombres ¿Dónde están? Que la fiesta acaba de empezar Es la hora, es la hora Es la hora de perrear Todo el mundo para abajo Y no pare de bailar Tú quieres perreo Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos a trabajo rompiendo con el demo Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Todos quieren perreo Todos quieren perreo No fuimos a trabajo rompiendo con el demo Y dale pa' tra, 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 tra Nos fuimos pa' tra, 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 tra Todo el mundo pa' tra, 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 tra Peligro No lo metemos con to' 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 Tu mano fuman to' 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 Tomando montito' to' 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 La noche se pretó La nota me flotó Comienza montoné y se me calienta el pico Vamo' encapsulado al par y a ciento y pico Dame ma' pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo toqué la verdadera Si quiere hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamo' a seguirla ahí afuera Siempre andamos activo Pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me gato Con la banda ma' berraca Dentro' el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo Tu mando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Que duro Parece que le hace racata, racata Y sonando vale recate Ey, ey, ey Este elegante que es lo que es Gua Estamos claro, perry Papu, DJ Esto no es letra, rutina Excepción Eh Esta noche por el video Pendiente que te voy a mollar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Me escribió esta palio Y un cuento palio Bellaquero me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Te la matas a tus hitas Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches Y un día ando dando vueltas Por tu área Te puedes tirarme el celular Cierra los ojos Empece a imaginarme En tu cama Tu mojada Cuando llamo Esta noche por el video Pendiente que te voy a mollar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la cama imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado Cuida con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Me va a tirarme el celular Cierra los ojos que se imaginaba En tu cama Tu mojada Cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote Dale Ya he pensado mil veces Tú y yo frente a mi espejo Yo no puedo esperar Ya, esta noche voy a olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas Me la va a quitar Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el faranduleo Dejo en la espera su mensaje, ninguno lo alejo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el faranduleo Dejo en la espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, amo, solo como quiera esa nena Mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mi cabla mal, pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila, que esas guachas hablen todas que se te ola mal de mí Porque yo nunca le digo Es una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente, pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, jory Siguemos viendo que me encanta tu body De la tabajo hasta que explote ese yo-y Que tú eres santa y yo de lejos y al lobby Y ni siquiera le repito que la amo Mití, mití, fiti, 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 vamos y vamos Sabe que la quiero, cora de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, la dio un fraco, me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramo Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después el secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Esto es un palo pa' la historia Oh, ah, quiero que te pegues lento, oh, ah Quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si a vos se da, se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni nube Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre está activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Se humilla sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Oh, ah, quiero que te pegue lento, oh, ah Quiero que en la pista bailes, oh, ah Me vuelvo loco si tú me estás Luego callao, no ando ladrando Una mala en calor es lo que yo ando buscando Como el catano, como el perro vira lata Soy perra callejera con la popola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera Queremos nos enganchados en medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte a pegados Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calores y estás buscando un perro pa' quedarte a fregar Cuidado que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia pa' RD Luego callao, no ando ladrando, una mala en calores, lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera y hasta sé que eres guau guau Pero no eres vira lata, tú eres raza, rula y bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minas y te llevo a Uruguay Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo, 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 yo soy una perra en calores, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calores y estás buscando un perro pa' quedarte a fregar Yo soy una perra en calores, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calores y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Vamos encantarnos como perros vira lata, sí perra callejera, con las popolas de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchado en medio de la carretera Estoy en celo, estoy en calor, se me abro cuatro patas, meterme un ventilador Vamos pa' Colombia a que hablo no es de sabores, pa' cuando te arrebate la leche y salga en colores Me pusieron un bozal porque estoy muy animada, tengo la rabia canina, calentura vaginada Me tienes que castigar y me tienes que enjolar Con 15 perritas papi iniciales, y YO, soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa quedarnos pigao Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa quedarte a rega' Yo soy una perra en calor Nries buscando un perro pa quedarnos pigao Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa quedarte a rega' Gracias por ver el video.